Para Ángel Salamanca, el deporte es su vida. Los entrenamientos forjaron su personalidad y la competición proyectó su carácter. Ha sabido rodearse de grandes luchadores y eso, junto con su esfuerzo, le han llevado a donde está ahora. Soy amante del deporte, hijo único, y yo creo que eso también me ha llevado a estar mucho en la calle, a practicar todo tipo de deportes. A los tres años ya estaba nadando, desde los diez años empecé a entrenar en un club de natación, desde los catorce ya a un alto nivel. ¿Tú sueles correr o entrenar por esta zona? Sí, de vez en cuando entreno por aquí, por la pista de Timó, por los alrededores. Una buena zona de entrenamiento. ¿Y cuánto sueles entrenar? Pues tres, cuatro horas diarias normalmente sí que entreno. ¿Tres, cuatro horas? Sí. Y además con descanso el sábado o el domingo. No, no. ¿Sin descansar? ¿Siempre? Sí. Por las mañanas me dedico a entrenar, personalmente yo. Tengo un grupo de chavales también que me acompaña y por las tardes trabajo. Entrenador de triatlón y bueno, dirigiendo el club, porque desde casa tengo que hacer mucho trabajo, tema de gerencia, al final... Tengo un trabajo bastante cómodo, que me gusta muchísimo, que eso es afortunado de tenerlo, pero que da mucho trabajo fuera de la piscina o de lo que es el medio. Compites tú solo individualmente en triatlón y no sé si en otras modalidades y luego con otro compañero, que es Jota, que él es ciego. Y tú eres su guía, no sé si es la palabra correcta. ¿Cómo es el ser guía de una persona que se dedica al triatlón que es ciega? Se me pusieron los pelos de punta, pero de verdad. Le dije, sí, sí, sí. O sea, yo llamé a mi padre, mira lo que me han ofrecido, tal, no te lo pienses. O sea, que yo desde el primer momento, mira, se me vuelven a poner los pelos de punta. ¿Pero por qué? ¿Por qué te emociona? Porque desde muy pequeño, una de las cosas que a mí me ha gustado del deporte eran los Juegos Olímpicos. Yo, verlo en la tele, para mí era... y siempre has querido llegar a eso. Entonces, era una oportunidad de poder llegar a los Juegos. Es una oportunidad con otra persona, pero súper emocionante, divertida y un reto más. Jota García, el compañero de Ángel, es deportista y triatleta. Y con 28 años, se quedó ciego por una enfermedad llamada uveitis. Realmente, yo le trato como una persona normal. De hecho, muchas veces, alguna vez se me olvida que es ciego y eso. Pero bueno, tenemos nuestro cachondeo, que es un poco despistado. ¿Cambia un poco? Tú tuviste que adaptar de mirarte y decir, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer como guía para correr a su lado? ¿O cómo voy a hacer para la parte de natación o incluso lo del tándem de la bici? Bueno, la verdad que la primera vez que monté en tándem fue que monté con una persona que veía. Y fue un desastre. Pero un desastre total. Hicimos 300 metros y la bici se movía muchísimo. Yo iba de delante y el de atrás. Y yo decía, uy, como sea esto así, me monté con Jota el primer día y era una bici normal. O sea, cambia mucho. El que atrás confíe mucho en la persona de adelante, que no vaya fijándose en dónde vas, lo que hace es... Porque Jota se fía plenamente. O sea, que ahora tú eres sus ojos... Sí, sí, él tiene una palabra que es confianza ciega. Sí, sí, siempre lo dice. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas con Jota como compañero, como guía? Esta es la segunda temporada. Dos años, más o menos. Dos años, eso es. ¿Qué ha ido habéis tenido? Sí, el año pasado en campeonato de Europa tuvimos una serie. El día de antes habíamos pinchado la rueda y lo llevamos a una tienda a arreglar. Y nos arreglaron mal el pinchazo. Pues era un tubular y no nos lo pegaron. Entonces, el circuito era sube-baja y una de las bajadas con una curva se despegó el tubular y fuimos al suelo a 60 por hora. Nos pegamos una muy buena y no nos pasó nada para la velocidad que llevábamos. Normalmente nos dolió mucho. Vamos primeros en ese momento en campeonato de Europa con opción de poder ganar. Entonces, fue un golpe duro. No, no pudimos acabar, partimos la rueda en dos. Sí, sí, sí. Las imágenes, tenemos fotos de cómo quedaron las ruedas. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez habéis tenido la típica conversación ya de tomaros unas cañas y tal? ¿Él te ha dicho algunas cosas como para agradecerte o...? Bueno, tenemos ahí nuestro momento en algunas salidas de triatlón. Yo creo que somos los dos un poco moñas. De, ostras, mira dónde estamos, dónde hemos venido, lo difícil que lo hemos tenido con la caída y todo. Porque la verdad que no es un proceso bueno o sea fácil. Sino que todo lo que hemos hecho, hemos ido a remolque todo, todo, todo el rato hasta este año. Que por fin hemos podido hacer unas cuantas pruebas seguidas buenas y estamos ya en una situación estable. O sea que antes de salir valoráis más todo, os decís... Sí, 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 debe ser que nos viene aquí el bajón sentimental y nos ponemos cariñosos. Y es un momento de valorar todo. Yo os fui a grabar una vez, que hacíais un entrenamiento y me acuerdo que al compañero que iba conduciendo, porque claro, vosotros ibais por la carretera y nosotros pasábamos con el coche a vuestro lado y grabábamos. Y le decía a mi compañero, fíjate que van todo el rato hablando. Bueno, todo el rato, la gran parte del trayecto se os veía hablando. ¿Qué os decís en esos momentos? Porque claro, en una carrera cambia todavía más. ¿Tú qué haces un poco como de motivador o de... Fui a grabar a Ángel y Jota en uno de sus entrenamientos por la carretera. Estuvieron con la bicicleta, estuvieron corriendo y diría yo que casi una o dos horas. Bueno, pues no hubo momento en el que no dejasen de hablar. Que yo le comentaba a mi compañero, sería incapaz de hacerlo, estaría agotado. A ver, al final Jota no ve, eso está claro. Y si no tiene referencias, él se le hace las cargas eternas. Entonces, hay dos maneras, o ir dándole referencias cada 100 metros, que muchas veces no le gusta, pues porque te agobias un poco, o ir hablando, ir contando cosas, aunque sea lo que ves, lo que haces, animándole, venga, que vas muy bien. Todas esas cosas al final a él le hacen que la carrera se haga más corta, tiene menos tiempo de pensar de si le está costando más, menos, es difícil y con él siempre, siempre hay que estar hablando. Yo soy una persona bastante introvertida, ¿vale? Y esto con él lo he trabajado muchísimo. Hay días que me dice, joder, me tienes que animar un poquito más. Y es verdad, ¿vale? Porque él necesita siempre un poco más, es una persona que le está dando una referencia, hablando, no sé qué, para que él pueda hacer unos entrenamientos mucho mejores. O sea, que os habéis hecho crecer cada uno en lo suyo. Claro. En lo personal también. Por supuesto. Yo siempre le he dicho que Jota en ese sentido me ha hecho hablar más de lo que yo podría haber hablado. De hecho, en las pruebas yo creo que es el momento que más hablo de todo un triatlón con él. Y son conversaciones, eso, que tienen que ver mucho con referencias, es decir, más o menos cuánto tiempo lleváis, a cuánto está el siguiente. ¿En algún momento en una competición de repente habéis empezado a hablar de pájaros y flores? Sí, 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 sí. De hecho, es que a Jota, si le empiezas a hablar de otras cosas, él ya coge sus referencias y todo, e incluso como que se va desde el sufrimiento y es capaz. Alguna vez hemos tenido alguna de... Pues por ahí va uno que no sé qué tal. Mira cómo ha vestido. Cosas de esas. Eva es tu pareja. Es mi pareja. ¿Cuándo la conociste? Mi prometida. Tu prometida. Eso, eso. Sí, sí, sí. Pero claro, no vayas adelantando acontecimientos. Vale, vale. Pues Eva la conocí cuando empecé en el mundo de paratrialón, de guía. La primera competición que fui era un duatlón, en esa no, la siguiente, la segunda que hice con Jota en Águilas, ahí me la presentó. Yo ya conocía a Eva. O sea, yo no la conocía en persona, sabía quién era, porque además yo entrenábamos por la misma zona, alguna vez nos habíamos cruzado, pero no teníamos ningún trato. ¿Y cómo es el primer acercamiento? Por lo menos el flechazo. ¿Cuándo es el flechazo? Espérate, que el primer acercamiento es curioso, porque justo estábamos en Águilas y yo tenía que competir con el club y al día siguiente con Jota. Entonces teníamos que ir a una reunión. Yo estaba vestido con el mono del club, corriendo para un lado, para otro. Y mientras tanto, en un ascensor, pues coincidí con Eva. Así, así. Y yo pensando, Eva estaba a decir, mira este, para allá, para acá, con el mono. Y decía, este entierro es un flipado. ¿Y cuándo será la primera conversación? Bueno, allí cruzamos alguna palabra, pero no, ya fue a la semana siguiente en Yokohama, en las series mundiales, coincidimos en el viaje, entonces ahí empezamos a hablar. Allí en Yokohama ya empezó un poco el flirteo, entonces, bueno, fue volver de allí y casi empezamos la relación. Bueno, Eva, en la entrevista que hice con ella, me contaba que ya estaba en silla de ruedas, ya había tenido el accidente. Me decía, claro, lo del accidente pasó y pasó, yo tengo esto y no. Sin embargo, Ángel sí que ha elegido, bueno, pues estar conmigo en esta situación. ¿Para ti nunca fue un impedimento? Porque es como una de las cosas tabú. No, para nada. O sea, yo la veo igual. O sea, no tengo ningún problema en que vaya en silla ni nada. Nosotros hacemos vida normal. Jamás, nunca dijiste... No, 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 de hecho, yo tengo una anécdota con ella, que es que yo sueño con ella que no va en silla. Sueño con ella que anda. Realmente no la veo nunca andar, pero nunca la veo en la silla. Ah, qué fuerte. En sueños nunca... Nunca la he visto en silla. ¿Tú cambiarías o si pudieses pedir un deseo de que Eva pudiese estar sin silla de ruedas y caminar, igual que lo sueñas, en sueños, bueno, lo desearías o lo pedirías? Yo no es que lo desee, lo pediría por ella, porque sé que ella sí lo pediría. Pues sí, sí lo pediría. A mí me da igual, que ande, que no ande, pero... O sea, que vaya en silla o que no. Pero ella sé que sí que lo pediría. Claro que lo pediría. Y luego, vamos a la parte quizás más romántica, que es lo que me adelantabas al principio, que ya no es pareja, ya no es novia, ya es prometida, porque os casáis en unos meses. ¿Se lo pediste? Bueno, cuéntamelo tú. ¿Cómo surgió un poco la idea? La verdad que la idea... Yo ya... Siempre se lo he dicho. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar? Y siempre me dice que sí. Y entonces dije, bueno, pues lo voy a pedir de verdad, porque ella me dijo, bueno, me lo tienes que pedir con un anillo y todo. Y dije, sí, pues te vas a enterar. El día que te lo pida, te voy a pedir bien. Y bueno, tenía ahí un poquillo la idea. Además, me acuerdo que... Primero que se lo dije fue a Jota, preguntó en una concentración que hicimos con él. Bueno, entonces, ¿cuándo se lo pide que salga con Eva? Y le dije, pues mira, lo voy a hacer así. Me dijo, no jodas. ¿Cómo vas a hacer eso? Claro, me conocen y dicen, ¿tú vas a hacer eso? Y yo, que sí. ¿Eva se sospechaba algo? No. No, pero es que muy poquita gente, porque lo sabían mis padres, Jota, y un par de amigos más. No lo sabía mucha más gente. Yo sí lo sé, porque he visto en los vídeos cómo ocurrió, pero la gente no. Entonces, explica un poco qué es lo que hiciste. Bueno, pues lo que hice fue... Cuando hablé con ellos, les pedí que si subíamos al podio, si Eva subía, en el momento de subir al podio en esa prueba, pues yo tener la opción de pedírselo. Llamaron a Eva, me llamaron a mí a subir, entonces cuando subimos, en principio Eva no se olía nada, hasta ya que me vio que cogía el micro, que llevaba la cajita en la mano, pero ya en ese momento, pues como se ve en el vídeo, empieza la historia. No sé si, vamos, es que claro, está ahí Eva y se lo preguntaría a ella, pero lo que te dijo, de te mato por las formas o has acertado plenamente. Ostras, pues no me acuerdo muy bien, estás allí nervioso. Yo creo que dijo un poco como estás loco o qué haces. Me dijiste eso, ¿no? En serio, en serio, esa fue la palabra, verdad. Eva estaba en la entrevista escuchando y dado que Ángel pudo contar su versión, quise llamar a Eva y decirle, vente para acá y cuéntame tú la tuya a ver si coincidís. Bueno, cuando lo hice así en el podio y tal, pues imagínate, yo es que no me esperaba nada, me dije, ¿en serio? Estás loco. Y luego, es que encima lo estaban echando en una pantalla gigante, allí en Japón la gente es como muy, muy total. Y luego por la calle nos paraban, se querían hacer fotos con nosotros, diciendo, madre mía, yo que soy súper vergonzoso, diciendo, uff, ¿en dónde me he metido? Bueno, mis padres, que no sabían nada, se levantaron por la mañana con la noticia, porque claro, claro, no sabían nada y allí era de noche, o sea, que era de noche cuando estaba, y cuando se levanta por la mañana mi padre se pone a mirar el Facebook y todo, dice, ¿eh? ¿Ya, Pacho? Sí, sí, sí. Tuvo incluso, que yo lo he visto en noticias, de que saliese en el AASH, en algún periódico deportivo, incluso de tele o, o sea, que la historia al final fue a más. Tuvo repercusión, la verdad, sí, sí, tuvo bastante. ¿Lo hubieses hecho de otra manera? ¿Al ser más tímido si hubiese sabido las consecuencias o no? No, no, además sé que a ella le hubiera, le gustó, le gustó como lo hice y creo que al final los dos nos hemos conocido por este mundo y ahí estaba bien. Eva Moral, para el que no conozca su historia, se quedó en silla de ruedas con 31 años. Una mañana de competición, un día lluvioso, con la bicicleta bajando una carretera, se salió, cayó por un barranco o siete metros, de tal manera que se partió la espalda y eso le dejó en silla de ruedas. Su historia es increíble y ella es pura alegría. Eva es increíble, cómo hace todo, su vida, cómo, o sea, no tiene problemas en nada, su forma de ser, es eso, una persona diferente, o sea, una persona especial. ¿Y cómo el programa? ¿Se llama El lado bueno de las cosas? ¿El lado bueno de tu historia, cuál dirías que es? El lado bueno puede ser todo lo que me ha dado el deporte al final, poder luchar por un sueño, me ha dado mi pareja, mi prometida, al final, muchas cosas buenas, ¿no? ¿Nervios para una competición? Seguro que tenéis llegado el momento eso de competir. Ahora, ¿nervios con la boda? Porque os quedan unos meses, nada. Pero de momento nada, porque es que, como estamos con la mente en el mundial, el europeo, tal, yo le he dicho a él, yo cuando ya pasé todas las carreras estas gordas, ya me pongo 100%. O sea, lo tengo todo, pero no tengo nada. ¿Y boda sencillita o bodorrio para la ocasión? Bodorrio, bodorrio. Pues nada, que deseo que lo disfrutéis mucho ese día en concreto especial y que seáis una pareja y un matrimonio muy feliz. Gracias Ángel por tu tiempo, gracias Eva por también estar aquí en 10 años, os vuelvo a hacer la entrevista y a ver qué tal. Y con alguno correteando que no sea un perro, alguno de carne y hueso. Algún bebé, lo que sea, bueno, si es una familia y a ver si también llegan esos éxitos personales y éxitos profesionales. Así que, mil gracias a los dos. A vosotros. Ángel me ha parecido un auténtico crack de estas personas que si pudieses querrías tener en tu equipo porque suma, porque hace mejor al resto de compañeros.